La Universidad Monte Ávila está caracterizada por ser una comunidad pequeña, en la que intentan que todos los que la conforman, de alguna manera u otra, compartan entre ellos. Con la finalidad de descubrir si la paz está presente o es algo que influye en la convivencia diaria de las personas dentro de nuestra universidad, decidimos preguntarles a los que cada día forman parte del crecimiento de esta. La paz, me gusta la definición tradicional, que es tranquilidad en el orden. No hay paz si hay desorden. El desorden genera violencia, el desorden genera desequilibrio. ¿Y qué es lo que hace que la universidad nos bonifique a nosotros? Bueno, sus espacios y sus valores. Para mí la paz es algo que se construye y que además significa aceptar la diversidad de pensamiento que tenemos todos y aún así poder convivir tranquilos. Creemos que la armonía latente en la universidad es gracias al fin común de las personas que se encuentran dentro de nuestra pequeña sociedad. Aprender cada día algo nuevo y crecer como personas. La paz es el camino.